Hola mis chicos, ya estoy aquí otro lunes más para daros un poquito de alegría así con el bajón de los lunes Y hoy más que nunca porque que os traigo un super mega haul con un montón, montón, montón de ropita nueva Y es que ya llega el buen tiempo, ya, ya, ya lo noto, es que yo de verdad es que soy feliz cuando empieza así que empieza la primavera, que empieza el sol, que empiezo a quitarme las medias, los abrigos Y es que encima estoy ya deseandito que llegue abril porque me voy a Desalia y ya tengo en la playa, ya estoy pensando en la playa, en Desalia, en que nos vamos de crucero Que por cierto, no sé si os habéis enterado, pero regalan como un trillón de trillones, de trillones de invitaciones para Desalia, que es un crucero para el Mediterráneo Así que no sé, meteos en la web de Barceló, que además podéis ver un vídeo muy guay que he hecho con Dulceida, con Gigi, con The Triplets La verdad es que estoy encantada y ya no puedo más que pensar en verano, barco de Salia, calor, sol Y por eso he querido hacer este recopilatorio de tendencias para la nueva temporada, para el solito, lo que nos espera, para esta primavera y este verano Así que... 3, 2, 1... ¡Suerpamos! Lo primero que os quiero enseñar y la tendencia que os quiero hablar es de las asimetrías Las vemos por todas partes esta temporada, o bien con cosas así como este top, que me parece precioso Por ejemplo así con un tirante o una manga, eso lo vemos un montón Este top lo podemos utilizar también para otra de las grandes tendencias, que es las superposiciones Porque ahora, hasta que llegue el veranito, he probado con una camiseta blanca de abajo y queda precioso, chulísimo La verdad es que este top me parece... es sencillo, pero el cuadrito, toda la forma... me parece tan mono, es de Zara este Llevo la talla 36, por si os interesa La siguiente tendencia es de color y es el... ¡Amarillo! La verdad es que yo para eso no soy ni he sido nunca supersticiosa, es un color que siempre me ha gustado, he de decir De hecho ya tengo algunas cosas en mi armario amarillas de otros años, pero así amarillo pollo, porque me gusta Y este jersey oversize de Zara me parece lo más De hecho me lo he puesto como 3 veces desde que me lo compré Y siempre hay alguien por la calle que me dice... ¡Wow! ¡Qué bonito jersey! Os lo prometo, eh Para mí el amarillo tiene más combinaciones de las que parece, lo podemos poner con vaquero, lo podemos poner con blanco, lo podemos poner con negro Y una combinación que a lo mejor no se os ocurre así tan evidente, con un camel o con un beige, con un tostado así Queda súper elegante y la verdad es que al final tiene muchas más posibilidades de las que os creéis La siguiente tendencia, no sé cómo os la voy a enseñar porque es muy difícil Son las prendas... ¡Echas un burruño! No, en serio, son todas estas prendas que vienen desestructuradas y que o se anudan o se atan o tienes como que enrollártelo ¡Grap! La voy a llamar tendencia ¡Grap! Que son todas estas cosas, lo vemos en camisas, en faldas Y yo me he comprado esta camisa de Zara, preciosa Que en realidad ellos pretenden que me la ponga así, cerradita y con escote en la espalda Pero las veces que me la he puesto, ¡tutum! Lo he hecho al revés, me he puesto el escote por delante Pues es una tendencia a la que es muy fácil de llevar, ya sea en faldas o en tops Porque es simplemente, pues eso, que vienen desestructuradas Y viene con un nudo o con algo para atarlas Y la verdad es que me parece súper bonito Y como veis, para enseñarosla, me la he puesto con esta faldita vaquera Que también es nueva, es de Zara y es súper mona Y también lleva unos volantitos Que de hecho, voy a hablar de esa tendencia dentro de un poco Pero ya que la habéis visto ahora mismo puesta con la camisa, os hablo de ella La siguiente tendencia, ¡tum, tum! Es que la cosa más de hombros este año Hay obsesión con los hombros Y lo mismo encontramos los hombros como esto En plan súper agullonados, con cintas, así como muy cocoon, que se decía, ¿no? También como redondeados y muy anchos Aparte de eso, vemos camisetas con los hombros al aire otra vez muchísimo No sé, como que los hombros este año son importantes Y están jugando mucho con esa parte de las prendas Para hacer cosas originales Esta sudadera además, como veis, es rosa clarito El color de la temporada por excelencia Y ya os he hablado mucho de él Porque sabéis que me encanta el rosa clarito Quizás con esa falda vaquera que me la he puesto para que lo vierais Es un poco too much, ¿no? Ya como abullonado por aquí Luego el volante, pero ¡paro! ¡paro! Y ahora sí que sí ¡Yoy! ¡yoy! Toma y dale, me encanta Súper Spanish Trend, me encanta Que es la de los volantes y me compro este top O camiseta, o como lo queréis llamar Que me visteis el otro día en Instagram Y hubo locura generalizada, no me extraña Yo ya no podría vivir sin él Y lleva estos volantazos en los hombros Y aparte tiene pico por delante Y pico por detrás, como veis queda O sea, creo que es mi prenda favorita Fijaos lo que os voy a decir Creo que es mi prenda favorita De todo el año, de lo que va de año Creo que sí, ¿eh? No os engaño La siguiente tendencia También me mola Porque tampoco es para tanto Es la de las sombreras Sí, sí, vuelven las sombreras Obviamente está muy unida A toda la tendencia ochentera Que hemos visto en invierno Y que sigue ahora Con los metálicos, tal Todo esto es muy exagerado Obviamente esto viene de ahí Las sombreras Pero ciertamente Es que a mí me gustan Creo que Te estructura como más El cuerpo, no sé A mí me gusta Hay gente que le espanta Pero yo creo que a mí me quedan bien No sé, como tengo hombro ancho Así, de la espalda ancha Y me he comprado esta camiseta de Zara UCO POWER Que tiene hombreras Otras mega tendencias Que seguro ya sabéis Son los bordados Generalmente de flores Los vemos Aunque vemos bordadas La verdad Un montón de cosas Y aparte de la falda que os enseño Ah, en el vídeo de los looks con camiseta Que ahora mismo no sé dónde la tengo Si no os la enseñaba Una falda bordada de Zara Que es muy bonita En negra ¡Tarán! Como es esta chupa vaquera Con flores bordadas Bueno, como veis Todavía no he estrenado Me acaba de llegar Como es de bonita Como veis es muy oversize Y me encantan las flores de color Y me parece No sé Me parece súper preciosa La siguiente tendencia Bueno, en general se llevan mucho los floripondios Aunque las flores siempre se llevan primavera y en verano Las rayas y las flores a mí me hace mucha gracia Porque cada año se vuelven a llevar Y yo que me alejo Porque me gustan mucho esos estampados Pero este año Quizás sí que vemos las flores incluso más grandes Más floripondio que nunca Las vemos por todas partes En todo tipo de prendas Y sobre todo La que yo creo que es la tendencia Así como más por excelencia Que es en maxi vestidos En vestidos largos A mí este me flipa Porque las aberturas que tiene Tiene un vuelo brutal El volante aquí El escote A todo esto Bueno, ya que llevo una talla menos O sea, es que siempre os digo Que es 36 y ese ¿Vale? Pues este llevo la 34 Porque es bastante grandecito Y un consejo Si os lo vais a comprar Vais a necesitar un imperdible Yo ahora es que no tenía uno a mano Cuando me lo he probado Para que lo vierais Porque no sé vosotras A mí es que Y mira que no tengo mucho, ¿eh? Pero se me iban De paseo Pero bueno, la verdad es que Aparte el color del estampado En ese color rosita Tiene como un ocre Un beige Y azul, claro Me parece muy favorecedor La siguiente tendencia También va a estampados Y es el cuadrito Vichy Esto sí que es un poco más novedoso La verdad Porque quizás esto No se lleva tanto, tanto Todas las temporadas Aunque yo tengo Estoy viendo el armario al fondo Y veo que tengo Un par de cosas Con un estampado Prácticamente igual que este Pero sí que es verdad Que no era tendencia como tal A lo mejor era una opción más Pero... Y yo me he comprado Este vestido Camisero En blanco y en negro Que creo que es muy básico Porque te lo puedes poner Con un montón de cosas Con botadas Con deportivas A ver, os quiero enseñar Porque me lo probé Con la sudadera de Miki Y unas botas En plan boterillas Y quedaba Estoy deseando Que vuelva a hacer calorcito Para ponerme Es que mira como Mola mi sudadera de Miki Es súper guay De hecho Creo que es un poco tendencia La verdad No está en mi lista De tendencias Para el vídeo Ni para la temporada Pero he visto un montón Por ahí La verdad es que llevo Como unos años Que la se está empezando a ver Y es que no me puede gustar Más me encanta Bueno Y he de decir Que de Vichy He picado con dos cosas Porque es que este vestido También me ha parecido Súper mono Es de Zara Como veis Este es más sencillo Es así Tipo baby doll Con las mangas anchas Con un volantito Cerrado Totalmente cerrado Y muy cortito Y la verdad es que el rojo También me parece muy favorecedor Este lo probé el otro día Con una chaqueta vaquera Y unas deportivas Y queda precioso La verdad También Esperando que haga bueno Para ponerme Y la última Y la última de las tendencias Como siempre No sé por qué hago esto Porque luego os vais con mal sabor de boca La que más vais a odiar La verdad he de deciros Que ni yo misma Estoy convencida de todo Kimono Sabéis que se llevan los kimonos Este sinceramente es el que más me ha gustado Que de los que he visto por ahí Este es de Zara Me encantan los colores O sea me flipa los colores que tiene Ahí no hay queja Me gusta el estampado El tejido la verdad es que es bastante bueno Y tiene un vuelo y una caída súper guay Pero sigo dudando Sigo dudando Si me lo quedo O no me lo quedo Lo cierto Es que para este rollo así tiradito Con zapa Estar un pantalón caidito Una camiseta anudada Muy bien Pues eso He salido a comprar el pan Y encima te lo pones O al revés Un momento Little breakfast Para salir Y encima el kimono También lo veo Y estoy todavía dudando Si me lo quedo o no me lo quedo Seguramente Seguramente Dejadme que os dé a la mente Seguramente vosotros me digáis que No lo vuelvo Pues espero que os haya gustado Este vídeo Mis chicos Recordad que en Instagram En 21buttons Que no sé si lo conocéis Que es lo mejor Porque siempre en Instagram ¿De dónde es esto? ¿De dónde es esto? La referencia La referencia es un rollo Para empezar Porque muchas veces las corto Y ni siquiera la tengo En 21buttons Si os lo bajáis Ahí están todos los links Véis mi foto de Instagram En donde es cada cosa Así que nada mis chicos Como siempre os pedo un like Si os ha gustado Y que os suscribáis al canal Para que esta familia trendy Siga creciendo Que estoy más encantada Que ni sé Con el canal Y os agradezco Que estéis ahí Dándome todo vuestro amor Todas las semanas Aspa Lulers ¡Gracias!